Yo la vi, yo la vi, a la gordita esa, que ahora vende sostenes ahí, donde yo vendía sostenes en el caimán hace unos años, se llama Ixora. ¿En serio te pareció gordita? Ay mamá, yo te dije que mi papá y la tipa esa del tic tienen algo. ¿Y qué? Te dio celos verlo. ¿Qué? Ay tice, nada que ver. ¿Nada que ver qué? ¿Lo de que mi papá y suelita esa tienen algo o...? Ay, que te dio celos verlo. Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Ni celos de ver a tu papá porque tu papá no me interesa, ni tu papá tiene nada con la gordita del tic. ¿Por qué será que entonces insistes e insistes en decirle gordita? Bueno, bueno porque, bueno porque, mira Ticia, yo a justo me lo sé de memoria y justo no tiene nada con la tal Ixora. Y bueno, y si lo tiene, no es nada serio, mi amor. Y de paso, te digo, no es que me importe, pero yo lo sé. ¿Y qué? ¿Y qué es gorda? Bueno, sí es gorda porque, bueno, porque yo la vi, yo la vi, es gorda. ¿Dónde estarán Marta y Ixora? ¿Qué es que...? ¡Justo! ¡Demaro! ¿Tú aquí? Bueno, yo vivo aquí, pero ¿y tú? ¡Ah, tú! ¡Ey, Ixora, Ixora! Pasa, pasa, pasa. ¡Justo! ¿Quién es? Hola. ¡Justo! ¡Justo, justo! ¿Ves, justo? ¿Por qué esperaban a otra persona? Pues sí, porque yo tenía la esperanza de que fuera Pipo. Bueno, no, yo no. No sé si a ustedes, yo no. Y mucho menos a ti. ¡Ay, justo! Así estará tu conciencia con lo de Lenita, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué conciencia? Ni qué Lenita, chico. Que la mujer es una cosa seria, chico. Serísima, serísima. Ay, sí, 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 serísimo. Serísima tú, que ahora como apareció Lenita ahí con ganas de recordar nostalgia y qué sé yo, ¿qué más? No, 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 nada, mi gatita. ¿Qué más? Pero más nada, pero, ¿por qué? Porque hoy voy a estar recordando yo nada con, 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 con Lenita. Yo, yo vengo para acá porque, no sé, porque podemos estar más tranquilos. ¿De tranquilos ustedes? ¿Y, y cómo, por qué lo dices? Bueno, porque Margot se fue de la casa y, y no piensa volver. ¿Qué va a estar queriendo volver? Por Dios, si está con José Antonio. ¿Con José Antonio? Ay, bueno, según justo, ellos tienen una cosita, una risita. ¿Una cosita? Una risita. Y ahí está, mira justo, ah, celosísimo. ¿Qué, qué, 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 yo, celoso yo, celoso de, eso son cosas tuyas, chico, que celoso. ¿Pero cómo va a estar celoso de José Antonio? No, no, eso no es posible. Es lo que yo estoy diciendo, eso no es posible. Ay, uy, ¿por qué no? ¿Por qué no es posible? ¿Por qué, por qué no? ¿Por qué no, por qué, por qué no, por qué no? ¿Por qué? Porque, porque no tiene sentido, porque una señora como, como Margot, eso es, eso es cosa de tu hermana, para atormentarme la vida a mí, que, que, que va a estar José Antonio con, con Margot nada, de que yo no conociera a mi señora. ¡Tu ex señora, ju! Bueno, bueno, mi ex señora, como sea, en fin de cuentas, eso es, eso, eso es, eso es un disparate, una, una, una señora como Margot, con un niñito cretino como José Antonio, por favor, eso es absurdo, ¿verdad? Yo, yo no estaba durmiendo, estaba reflexionando, acá, acá, aquí no hay nadie, me estaría soñando, no, no es un sueño, hay alguien aquí, Dios mío, que no sea nadie, porque a mí no me gusta usar este aparato, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ¿qué es esto, chico? Ya voy, sí, ya voy, señorita, pero, ¿qué hacen ustedes aquí a esta hora? Ay, de qué vergüenza, de verdad, disculpe que lo molestemos tan tarde, pero que, resulta que la boba de mi hermanita, que no sabe, dejó un dinero en el escritorio y necesitamos el dinero urgentísimo. Ah, pero no importa, tranquila, suba, tranquila, señorita, suba, tranquila. Ay, no, gracias, de verdad, pero yo no, yo no puedo hacer que ella suba solita, porque si aquí se pierde algo, le van a culpar a ella y eso no puede ser, yo necesito que usted vaya con ella para que la vea y vea todo lo que hace. Tranquila, yo daré fe de su honestidad, no lo dudes. Ay, tan amable. Venga conmigo, señorita. Vaya, vaya, yo los alcanzo ahorita. Mili, haz lo que sea, manténlo allá arriba, ciclos, me haces el favor, no sé, declarale tu amor, hazle el amor, dile, que te quiere casar con él, dile lo que sea, pero no bajes rápido, ¿ok? Ya, ya, que tú me haces pasar a mí por unos trances, de verdad. Ay, ya cállate, chica, cállate, cállate, que estás lindísima. Anda, vamos, cumple con tu trabajo. Hermanita, que los consigas, de verdad, que estrés. Listo, Tete. Ahora tú te metes en el cuarto de Nemesio a ver todos los videos y si hay uno donde tú aparezcas cerca del carro de Rosalía, dile, lo borras. Eliminado, anulado, transmutado. Corre. Absurdísimo, absurdo totalmente me parece. Pues está bien que José Antonio sea un cretino, pero ella, por Dios, ir a buscar una señora, va a dejar a Estefanía que, tú dirás, ¿no? Por una señora de edad avanzada, quiero decir. Sí, sí, pero bueno, a mí todos esos absurdos me preocupan de cualquier manera. A mí no me preocupan, no me preocupan en lo más mínimo. Mijo, pues no parece, porque tienes una hora desde que llegaste, está pegado, tiqui, 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 ahí en el tema. Ay, perdón, pero esa es culpa tuya. Claro, porque desde que llegué, desde que me viste ahí, sacaste el tema. Tú lo sacaste. Ay, sí, justo, porque... Por los tragos que me tomé y por haberte ocupado la mejor mesa para nada. La dama no vino, ¿no? Pues no, pues no. Y yo que me moría por verla llegar por ahí. Es que había planificado como cien veces cómo decirle todo lo que siento por ella. Gracias, hasta luego, gracias. Pero quizás no es fácil atreverse a ser feliz. O peor, a lo mejor su felicidad no es conmigo. Bueno, sí, Antonio. No son las rosas que te he dado un buen motivo para que debas tiernamente estar conmigo. Debes saber que lo único que importa es el amor que en el detalle va escondido. Señora, me argozó y vino. Muchachito. ¿Cómo no voy a venir? Tú no sabes lo que me pasó. No importa, no importa. Lo que importa es que... Es que está aquí. Y tú, muchachito. Es que... Yo pensé que tú te ibas a ir, que te ibas a cansar de esperarme, que te ibas a ir y... No, señora Margot, no. Si usted me promete que viene, yo no me voy a cansar de esperarla nunca. Es que el amor que en el detalle va escondido pudiera darte más que eso, vida mía. Cientos de frases dentro de mis poesías y regalarte un mundo lleno de ilusiones, lleno de magia, canciones y melodías. Todo eso y mucho más yo te daría. Si solamente tú me dieras la oportunidad, si solamente tú me dieras la oportunidad de demostrarte todo lo que yo te puedo dar. Navegarías por los mares de mi corazón en un crucero conociendo el verdadero amor. Si solamente tú me dieras la oportunidad de escabullirme por tu vida y poder entrar hasta atrapar la mayoría de tus sentimientos con esta trampa de pasiones que ahora llevo dentro. Solamente estoy pidiendo una oportunidad. ¿Qué otro motivo necesitas para darte cuenta que te amo demasiado entonces? ¿Por qué no lo intentas? No pienses tanto que la mente no tiene razón cuando el problema tiene que ver con el corazón. Solo imagino mi futuro estando a tu lado pues locamente de ti estoy enamorado.